Como un loco en la cornisa que intenta saltar Desde la torre más alta que hay en el hogar Cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar Necesita irse lejos para volver a empezar Sin sentido fue mi vida Hasta que te vi iluminada en mil colores Parada frente a mí, quisiera saber de ti Salir a caminar por las calles olvidadas Por los días que vendrán Mujer, mujer Si existe el paraíso, existe en ti, mujer Con su boca de cemento Hierros, luces y alquitrán Todos corren por su vida Nadie mira a los demás Necesito verte hoy En cualquier lugar Necesito ir contigo a la eternidad Mujer, mujer Mujer, si existe el paraíso Mujer, mujer Mujer, si existe el paraíso Mujer, mujer Mujer, si existe el paraíso Mujer, si existe el paraíso Existe en ti, mujer Mujer Mujer, mujer Si existe el paraíso, existe en ti mujer, mujer